Si me preguntas que me pasa, sin pensarlo te besaré, mi corazón te daré, cada mañana solo pienso en ti, te amo y quiero hacerte feliz. Que mis latidos se hacen mirar, porque respiro felicidad, que mi sonrisa me delata, porque sé que tú me amas, siempre te voy a cuidar. Por ti conocí el amor, tú eres mi motivo y razón, mi universo y felicidad, tú eres mi mundo real. La dueña de mis canciones, mi melodía perfecta, princesa llena de amor, la dueña de mi corazón. Y esta canción, no tendría sentido, si no estarías conmigo, con cariño. Somos tú y yo, el amor que alguna vez soñamos, que nace de la nada, me cura y me da calma. El tiempo es perfecto, como las estaciones, como el color del cielo, sabes que por ti me muero. Por ti conocí el amor, tú eres mi motivo y razón, mi universo y felicidad, tú eres mi mundo real. La dueña de mis canciones, mi melodía perfecta, princesa llena de amor, la dueña de mi corazón. La dueña de mi corazón. Si me preguntas qué me pasa, sin pensarlo te besaré, mi corazón te daré, cada mañana solo pienso en ti, te amo y quiero hacerte feliz. Que mis latidos se hacen mirar, porque respiro felicidad, que mi sonrisa me delata, porque sé que tú me amas, siempre te voy a cuidar. Por ti conocí el amor, tú eres mi motivo y razón, mi universo y felicidad, tú eres mi mundo real. La dueña de mis canciones, mi melodía perfecta, princesa llena de amor, la dueña de mi corazón. Y esta canción, no tendría sentido, si no estarías conmigo, con cariño. Somos tú y yo, el amor que alguna vez soñamos, que nace de la nada, me cura y me da calma. El tiempo es perfecto, como las estaciones, como el color del cielo, sabes que por ti me muero. Por ti conocí el amor, tú eres mi motivo y razón, mi universo y felicidad, tú eres mi mundo real. La dueña de mis canciones, mi melodía perfecta, princesa llena de amor, la dueña de mi corazón. La dueña de mi corazón.